¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar del Ford GT 2019 Heritage Edition y como dice el título de esta noticia, tributo Le Mans bueno, la automotriz estadounidense lanza al mercado un producto exclusivo que estará disponible únicamente durante dos años rindiendo tributo al auto que ganó por dos años consecutivos la famosa cita de resistencia me refiero a las 24 horas de Le Mans y bueno, ahora vamos a hablar de él entre todos los productos disponibles que tiene la automotriz del óvalo Ford actualmente destaca uno por encima del resto en lo que a deportividad y máximas prestaciones se refiere el Ford GT, acostumbrado a recibir ediciones especiales que rinden tributo a exitosas épocas pasadas del automovilismo mundial, el V Plaza acaba de recibir otra más y bueno, se trata del Ford GT 2019 Heritage Edition y bueno, es decir, es un modelo que rinde homenaje al legendario Ford GT 40 quien fue ganador de Le Mans de las ediciones de 1968-1969 como no podría ser de otra manera se ha teñido de una gama de colores más reconocibles de las competiciones de automovilismo los inconfundibles azul y naranja de la desaparecida marca Golf Oil y bueno, en palabras del presidente de operaciones mundiales muchos consideran los colores de Golf Oil los más reconocibles del automovilismo el GT 40 de 1968 se convirtió al instante en la sensación mundial después de vencer a sus competidores europeos en la pista cuatro veces consecutivas y en honor al 50 aniversario de su victoria, rendimos un nuevo homenaje al original con una nueva edición limitada del Heritage bueno, como sabemos, no solo se trata de un modelo que luce una llamativa pintura sino que cuenta además con una serie de toques exclusivos adicionales uno de ellos son los relieves en fibra de carbono que se extienden tanto por el exterior como por el mismo interior llantas de aluminio forjadas que tienen 20 pulgadas con un acabado oscuro brillante pinzas de frenos naranjas y las carcasas los retrovisores plateadas no obstante, en 2019 el auto mostrará el número 9 en el capó y las puertas haciendo referencia al ejemplar ganador en el año 1968 y en 2020 el número 6 haciendo lo propio con el del año 1969 y bueno, si pasamos al interior, bueno, la tapicería Evoni y Alcántara vuelven a los mismos asientos, el panel de instrumentos, los pilares, el techo y el volante el contraste de las costuras azules y naranja resalta en los asientos y el volante con un nuevo embellecedor de asiento inspirado en el auto que ganó Le Mans original en 1968 así como el EVA de cambio en aluminio anodizado pulido bueno, al igual que los modelos Heritage anteriores el Ford GT Heritage Edition incluye una placa de identificación serializada exclusiva y bueno, además de umbrales de puertas, módulo de registro de aire consola central de fibra de carbono mate y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao